Hola youtuberos, este día les traigo mi primer locuendo que es Worms 4 Suicida, que es donde mataré a todos los gusanos del escenario, bueno este vídeo también es para mi amigo, de apodo en Worms 4, Real Efrax, espero que lo disfruten xd. Genial, solo falto yo para hacer la explosión. Jerónimo. Jerónimo. Listo ya estoy preparado para hacer el suicidio número 50.023. Al fin llegaste para hacer la explosión, te estábamos esperando como por dos horas xd. Aaaaaaah. Genial, veo mi casa desde aquí, oh, me equivoqué era el planeta tierra xd. Ubuururu, vean, el vídeo, ubuururu, ubuururu, que sacaré, ubuururu, pronto. aaaah. Íiigo. ¡Síbue. Íiológico. Íi Olympics. ¡Suscríbete!